como están espero que se encuentren muy bien todos aquellos que son viciados y adictos al pez móvil miren el día de hoy vamos a estar viendo lo que se ha filtrado hasta el momento todas las novedades la semana pasada no pude subir vídeos porque me cortaron el internet pero bueno ya ya lo tengo de vuelta así que no hay de qué preocuparse ya creo que todos ya sabemos que hay nuevos iconic moment y nuevas leyendas disponibles y precisamente hablando de iconic moment esta semana vamos a tener los iconic moment de liverpool son gerard owen y fernando torres serían los jugadores icónicos de esta semana y 23 jugadores que estarán representando a liverpool y si por ahí tenía todavía dudas respecto a qué jugadores iban a salir si es que van a salir o no porque no se habían filtrado imágenes de los jugadores de la semana bueno yo creo que es porque no van a haber jugadores esta semana así de simple y regularmente ya para estas instancias se hubieran tenido las imágenes filtradas de los jugadores de la semana y como no han filtrado nada es porque no hay yo creo que es un 90% que va a ser así lo dudo mucho que a la mera hora vayan a poner ahí jugadores de la semana lo veo muy difícil pero pues ustedes díganme en los comentarios qué opinan quiero oír sus opiniones y pues ya saben los veo y como una noticia bueno yo creo que a la mayoría les va a valer gorro esta noticia pero ya saben pueden votar aquí por el 11 de la temporada de la liga española tienen hasta el 31 y en el caso de los jugadores jóvenes o youngster tienen hasta hoy miércoles así que voten ya parezco político y como una noticia adicional se acaba de anunciar un nuevo socio exclusivo que será el atalanta mi única duda es que no sé si esto empezará a partir de esta temporada o de la que viene o sea de pez 2022 pero como sea son de ahora en adelante van a ser socios oficiales y eso puede que signifiquen iconic moment del atalanta no sé digan lo que opinan en los comentarios y ya para terminar bueno respecto a los match day es posible que el del domingo se repita este viernes pero no me han dicho bueno no han filtrado nada al respecto así que puede que cambie eso tengo mis dudas al respecto ha estado un poquito extraña esta semana como han filtrado las cosas pero bueno los mantendré informados si hay algún cambio yo soy pez latinoamérica y nos vemos hasta un próximo vídeo